Hola amigos, soy Goyo Jiménez. Seguramente me recordaréis de otras recomendaciones como Cuidado al cruzar la calle y nunca compres sushi del maletero de un coche en agosto. En esta ocasión me dirijo a vosotros para recomendaros encarecidamente Selfiología, un libro para ofenderlos a todos. En los tiempos que se avecinan, tiempos en el que el otro no importa, tiempos, culturas de selfie, más que nunca necesitáis este tratado para orientaros y no perderos. Porque va a depender de vosotros mismos, no hay nadie ahí fuera. Te lo digo yo, me sale por un pico el que está sujetando la cámara. Saluda, mueve un poco la cámara para que vean que está ahí. Eso es.